Los emocionantes episodios de la serie Legacy continúan a toda velocidad. Mientras Seher pierde la memoria, Yaman siente una gran impotencia. Yaman está listo para luchar a cualquier precio. El hecho de que Seher recuerde a Yusuf le dio un poco de moral a Yaman. Entonces, ¿cuándo volverá la memoria de Seher? ¿Seher está empezando a recordar? El hecho de que Seher recuerde a Yusuf en la serie Emanet creó una gran alegría. Aunque Yaman piensa que Seher está empezando a recordar lentamente, la verdad del asunto, por supuesto, no es así. Seher solo recuerda su memoria antes de Yaman. Esta situación tiene elementos tanto positivos como negativos. En el lado positivo, el constante sentimiento de soledad y miedo de Seher disminuirá con Yusuf. El lado negativo es que Seher ni siquiera recuerda la muerte de su hermana, tal vez ni siquiera la muerte de su madre. Yaman querrá ocultar estos hechos a Seher. Él no quiere que ella sufra un trauma mayor. El miedo de Yaman. Sin embargo, no es Seher quien experimentará el verdadero trauma. Yaman, que está en peligro de experimentar el trauma real. Aunque cree que la memoria de Seher volverá ahora, las cosas se volverán cada vez más peligrosas con el tiempo. La frialdad constante de Seher hacia Yaman, la huida de él y el interminable problema de memoria. Todo esto afectará negativamente a Yaman a medida que pase el tiempo. Yaman comenzará a pensar que ha perdido a Seher para siempre. Pero pase lo que pase, Seher recuperará la memoria tarde o temprano. Si bien las cosas son así para Yaman, Volkan no sabe que se acerca a su fin. Les dijo a Duygu y Ali que Yasemin había sido calumniado. La persona a la que disparó no es este hombre. Si bien Ali sospecha de esta situación, con la ayuda de Duygu, investigará este asunto en profundidad. Y la evidencia los llevará a Volkan. Con un poco de paciencia por este lado, podemos ver buenos días. Los emocionantes episodios continúan a toda velocidad en la serie Legacy. La pérdida de memoria de Seher sorprendió a todos, especialmente a Yaman. Si bien Seher ve a Yaman como un extranjero, Yaman se sorprende por esta situación. Su esposa, que estaba rodilla con rodilla y nariz con nariz el día anterior, ahora lo evita. Yaman no sabe cómo lidiar con esta situación. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? ¿Seher estará bien? Yaman está devastado. La pérdida de memoria de Seher decepciona enormemente a Yaman. Además, al hablar con el médico, Yaman no está seguro de si esta pérdida de memoria es temporal o no. Y si Seher se queda así para siempre. Y si Yaman no puede volver a ganarse su corazón. Peor aún, si Seher se enamora de otro hombre. Todas estas posibilidades asustan mucho a Yaman. De hecho, los temores de Yaman se vuelven realidad gradualmente. Cuanto más se acerca a Seher, más huye Seher de él. Yaman pronto se dará cuenta de que ha desperdiciado golpes mientras lo intentaba como un loco. Esto solo empeorará las cosas. Seremos testigos de cuánto sufrimiento sufrirá Yaman en los próximos episodios. Tensión Ali y Duygu. Mientras las cosas se atascan para Yaman y Seher, la misma situación sucede en el otro lado. Duygu lee los resultados del caso de su hermano Yasemin. Yasemin fue arrestada y declarada culpable de asesinato en primer grado. Esta situación crea una gran destrucción para Duygu. Perdió a su hermano, a quien volvió a encontrar años después. Además, Duygu es oficial de policía y su hermano es un criminal. Duygu verá a Ali como el principal responsable de todo esto. De hecho, aunque Volkan es la causa de todos los eventos, nadie sabe la verdad. Si bien Duygu está maltratando a Ali, por supuesto que ella no está al tanto de los hechos. Volkan es el más feliz en esta situación. Su plan salió a la perfección. Los emocionantes episodios continúan en la serie Legacy. La sacudida del barco en la serie alteró el equilibrio de Seher y provocó que se golpeara la cabeza. Si bien Seher fue llevada de urgencia al hospital, afortunadamente su estado era bueno. Sin embargo, Seher tiene un gran problema. Que ha perdido la memoria. Entonces, ¿Seher mejorará? ¿Qué nos espera en el próximo episodio? ¿Seher mejorará? El hecho de que Seher se desmayara repentinamente y se sintiera mal. Por supuesto, primero me trajo a la mente el tema del embarazo. Sin embargo, las cosas no van como esperábamos. Seher pierde la memoria en estado de shock. Por supuesto, ninguno de nosotros hubiera esperado que ocurriera el escenario de amnesia estereotipada. Sin embargo, los guionistas parecen seguir molestándonos. La memoria perdida de Seher, por supuesto, hace que no recuerde a Yaman. Mientras Yaman ama a Seher con locura, Seher lo ve como un extraño. Esta situación es bastante frustrante para Yaman. Sin embargo, Yaman hará todo lo posible para volver a ganarse el corazón de Seher. ¿Podrá Yaman volver a enamorarse de Seher? Yaman primero planea hacer que Seher se enamore de él nuevamente saliendo a cenar. Si Seher lo amó en el pasado, puede volver a amarlo ahora. Por supuesto, este pensamiento solo se limitará a la imaginación de Yaman. Los hechos no son así en absoluto. ¿Recuerdas del pasado lo vicioso que era Seher? Yaman lo pasará mal con la actitud de Seher. Podemos decir que habrá un descanso de la felicidad y el romance. Por otro lado, las cosas empeoran en el amor de Duygu y Ali. Ali atrapó al hermano de Duygu. Él lo llevará ante la justicia. Esta situación hace que Duygu sufra una gran herida. Duygu odiará a Ali. Volkan será el que más se oponga a esta situación. Volkan querrá impresionarla acercándose a Duygu. Los emocionantes episodios continúan en la serie Legacy. Mientras Seher y Yaman se embarcaron en un romántico viaje en barco, los contratiempos no abandonaron al dúo. Con el movimiento del bote, Seher perdió repentinamente el equilibrio y se golpeó la cabeza. Al ver este estado de Seher, Yaman entró en pánico y el dúo irá directamente al hospital. Podemos decir que el guionista vio mucho a nuestra pareja en una luna de miel de un día. Entonces, ¿qué significa este accidente que experimentó Seher? ¿Es solo algo que el guionista hizo para ponernos nerviosos? ¿O es un presagio de algo más grande? La enfermedad de Seher. Los contratiempos comenzaron a suceder nuevamente antes de que tuviéramos suficiente romance en la serie Emanet. Mientras Seher y Yaman estaban en el hermoso viaje en bote, Seher de repente se desmayó. Si bien el desmayo de Seher arrastra a la pareja un gran temor, se entenderá al verdadero médico cuando acudan al médico. Cuando evaluamos en condiciones normales,